¡Suscríbete al canal! No le abras. Dale. No le abro directamente, voy al baño. No, vení, vení. ¿Qué querés? Anda a fijarte si es. Pero, ¿y me vas a abrir o no? Sí, voy, abro, cierro la puerta y me voy. ¿Te vas? Te espero en la clínica. Vení un minuto. ¿Qué? En la farmacia abierta. ¡Sala, el cierre! Hola. Hola. Trátala bien. Yo también me alegro de verte. Hola. ¿Puedo pasar? Ya estás adentro. Lu, perdóname, por favor, por lo que te dije. Ya está, ya, ya te disculpaste. Haceme el lugar, por favor. El lugar no tengo. Dale, no me dejes afuera. En serio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven acá, ven acá. ¿Dónde vas? No me van a quedar explicaciones, pero... Decime. ...al curso de preparto. Muy bien, vamos, te acompaño. ¿Vos? Claro, ¿quién? Yo. No, ¿para qué? No, deja, viene Carla conmigo. No, si Carla no está, Carla se fue. Sí, se fue para allá, ahora nos encontramos. No, para, a todos esos lugares, curso de preparto y todo, ¿no? ¿Van los padres? No quiero decirlo, te sale. Bueno, curso de... Los padres que saben decirlo, que están conectados, que toda la cosa que... Ey, ey, ey. No pensé que están conectados, estaba desconectado porque no sabía... Bueno, sí, listo, está bien. No me... Bueno, no, dejame ser parte el último tiempo, por favor. Dejame estar cerca de las nenas, el único... Eso que, las nenas, no me vas que digas eso. Son nenas, son las nenas, la Dalma y la Janina, son nenas. ¿Qué? ¿Sí? Si un Guillermo y Gustavo tenía, estoy segura. No, yo nunca me imaginé, padre, dos nenes... No, dos, no. No, yo nunca me imaginé... Dos nenas divinas, hermosas como vos. Ni loca, olvídate. No. Van a ser dos nenes. Bueno. Cerrá bien al salir, dale. ¿Voy? ¿Cuánto tenés a ella? Éco, le pongo muy bien. ¿Qué haces acá? Soy el Ball Boys. ¿Con saco de rosa? ¿No podés estar acá? ¿Cómo no puedo estar acá? ¿Cómo no puedo estar acá? ¿Por qué no puedo estar acá? Discúlpame, ¿te puedo pedir si te sacás los zapatos y bajás un poquito el tono de vos? Sí, los zapatos te voy a acostumbrar. No hace falta, perdón, pero él ya se estaba llenando. No, se acabó de llegar, recién llego, me había visto llegar. Maya, la profesora. Maya, ¿cómo estás? Yo soy Mariana Montenegro, el padre de las criaturas, y bueno, puse la semillita, ¿no? Ah, sí. Ahí puso. Están ubicados, me parece que tengo derecho como madre a decidir si se puede quedar o no. No, sí, desde ya, como vos quieras, no hay problema. ¿Qué hacemos? Bueno, dale, quédate. Bien. Ok, entonces, por acá atrás. Sí, permiso, ¿eh? Hola, ¿ahá? Bueno, acá, acá, con la mamá. Sí, eso, la sostenés por detrás, vení un poquito más atrás. Sí. Eso, sosteniendo, conteniendo, suavecito. Eso. Y ahí le podés hacer masajes por detrás. Ahí, mira, con la plástica. La ayudás acá los hombros también. Claro, bueno. Eso, suave, ¿sí? Sí, sí, tranquilo. Ahí vamos. Sí, mucho. ¿Vas a sentir un poquitito de frío? ¿Se arrancó? No. No, pará. Sí, muy bonito. Mirá, mirá, ahí está. No la puedo creer. Ahí está. Mirá. Ahí lo está, ahí lo está chocando el dedo. Ese es Gustavo para mí. No, Dalma, Dalma. Dios mío. ¿Y sabemos el sexo? ¿Eh? Espera un poquito, espera. Para que no, estoy tratando de ver si puedo, pero no se dejan ver, ¿eh? Son timbres, son hembras, por eso. Espera, no le digas hembras a mis bebés. Mis bebés también son mis nenas, no sean malas, son nuestras nenas. ¿Te gustaría escuchar los latidos? Sí, claro. Espera, ahí tenés el latido de uno. ¿Viste lo rápido que vas? ¿Es normal que vayas así tan rápido o estás asustado? ¿Es así? A ver, vale. ¿Es así? ¿Es el padre que le tocó? Ya, son hermosos. Shh, escuchen. Son hermosas, hermosas. Sí, yo estoy fachero, pero la madre también, la madre es re linda, es re linda. No, para mí se parecen a vos, ¿eh? ¿En serio decías? Sí, mirá, hay uno que parece como medio disco, ¿no? Qué turra que sos, pensé que decías en serio. No la puedo creer, me siento un nene, estoy re contento. Ay, qué lindo. No caigo, todavía no caigo. Mariano, cuando antes te lo creas, antes lo vas a disfrutar. Qué grande, Fernan. Gracias. Gracias, Fernan, gracias. Gracias. Gracias por dejarme estar. Ay, qué lindo. ¿Ves que no se escuchaban? Están acá adentro, están reseguros acá adentro. Mirá, no conseguí sacos chiquititos, pero les compré. Mirá, hay un montón de barberos y pijamitas, todas las cosas de todos colores, ¿viste? Para lo que sea, ¿no? Esto es un chupete, ¿cómo me dijo? De parte de... ¿Chupete? No, no, tenía un nombre. Ana... Anafren... ¿Anatómico? Anatómico. Es para que no lo escupa la criatura, ¿entendés? Esto es un chupete anatómico. También acá hay, bueno, más chiches. Y esto... No, no, no. ¿No será mucho todo? No, no, no. Esto son pañales para recién nacidos también, ¿entendés? Sí. Tiene un agujerito para que le pueda sacar el cordón umbilical. Escuchá, ¿y esto? No, no, lo que ha avanzado la ciencia. Saca leche. ¿Saca leche? ¿Para qué? ¿Para qué quieras? A ver, adivina. Saca leche. ¿Para qué? Saca la leche. Claro, no, sacamosco. Mirá, 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 sacá la que está que te mostré cómo funciona. No, ¿qué? No, me lo mostró a mí la vendedora. No, deja, yo después lo pruebo. Es genial, es genial, porque dejas un par de... Pum, 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 ordeñada. Dejas un par de memas listas y el primero que se levanta, pum, a la noche le clavo una mema. Para ahí. Como el primero que se levanta a la noche. Claro, el primero, ¿podés ser vos la primera o el primero que vos sos yo? Sí, claro, no, perfecto. Y mema... No, sí, una cosa. Pero vos pensás vivir acá, ¿no? No, no, tampoco tanto. Los primeros seis meses nomás, hasta que... ¿Seis meses? ...todo se acomode, sí, sí. No, me parece que no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? No. ¿Soy el padre? Sí, ya sé, obvio. Cualquier cosa que haga falta yo te llamo, no te preocupes. No, pero yo no te estoy invadiendo a vos, lo hago por las nenas. Sí, ya lo sé, los nenes, pero me parece que no da. Bueno, ¿sabés qué? Me vas a necesitar, me vas a llamar y yo voy a venir. Docena te traje. Sí, está verdad, sí. Lo único que me quedó ahí como retumbando, el tema del concubinato. No, a mí me encanta que me traiga facturas, pizzas, puguacetas, juguetitos para los chicos, todo, pero de ahí a que vivamos juntos me parece... No, pero no, no, no es concubinato, es los primeros seis meses nomás hasta que... ¿Seis meses? Claro. No me llegan a matar. No, ¿qué es matar? Vos pensás en la crianza, en los chicos. No, está bien, yo te digo una cosa. Entiendo que yo no te dejé participar del embarazo al principio, que no te lo conté, te pido disculpas, me lamento, pero... Sí, no, 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 no me pides disculpas, no quiero que me pides disculpas, quiero que entiendas que yo quiero ser parte de esto. Sí, obvio, vas a ser parte, pero en tu casa, o sea, no sé, en todo caso lo... No, en todo caso, pero ¿qué soy yo? El donante, nada más, ¿no? No, no hay donante, pero vas a estar recontra presente. Bueno, por eso quiero estar acá, para contenerte. Está bien, me vas a contener, pero cuando yo lo necesito... A ver, si después de parir dicen que estás loca, que todo, ¿no? Yo ya me imagino acá, con dos, colgados de las tetas, que la mamadera, que esto, y con vos, con esos sacos, con los antiguos, cantando Montaner, cantando Cristian Castro, me parece... Pará, se puede cantar otra cosa, el tema de Montaner, que son... ¿Ves? No, no, yo ahí salto, posparto, salto por el falcón. Pará, aparte, si son varones, le pongo a poner Ricardo por Montaner y Cristian por Castro, allá arriba. Gracias, gracias, totales, pero yo voy a elegir los nombres, vos yo les hace la película. Pero, ¿cuál es mi parte? ¿Que voy al parto? ¿Y al parto de Nueva Manga voy a parar a casa? El parto, me voy. El parto tuso. No, el parto no va. Le agredo de la mano diciendo, vamos, vamos, fuerza, fuerza. No, no, te agradezco, mirá, perdón. Un momento triste. Vos vas a quedar afuera, porque yo no pienso estar ahí toda chivada, con las camas abiertas, desestando. No, aparte, porque no se esfuerza, se puede escapar un poco. No, por eso, te quedás afuera, como era antes, viste, los padres afuera, se prenden la lucecita, llegó... Pero, ¿qué hablando con gente que no conozco? ¿Pero entrando chivo? ¿Qué vas a tener de valor? No sé, no sé, no sé. ¿Qué es eso? No, estoy pa' ir, voy a comer una de estas que es tan buena, parece una. ¿Vale una, a ver? No, no me baja la presión. No, se empieza a mover ahora, háblale. Con lo dulce se pone loco. ¿Puedo un beso? Dale. Chicos, Guillermo Gustavo. Dal, Mayani. Papá, es muy sabón, seguro que te va a desmayar mi partotito no va. Papá, no es cagón, no lo debemos de bruto. No, no soy cagón. Acá está papá comiendo una de manteca, que están buenísimas. No veo la hora que salgan para matarlas, ¿sabes eso? A las dos, que se van a hacer tan, tan, tan hermosas como mamá. Y que mamá no nos vea porque es muy celosa, pero igual la queremos. En igual, todo además, todo era lindo. ¿Por qué? Eh, igual. ¿Puedo sacar una foto ahí, con la panza? ¿Sí? Bueno, sí. Bacá, no me saques la cara porque me pongo una papada. No, no. Ahora, no. No. ¿Cómo andás? Deja, chao, la cámara. Ahí. Vamos. Una más abajo, ahí se ha gozado.